Bienvenidos a Mundo 24 Entretenimiento, a continuación las noticias del día. Vanessa Senior regresa con un show on fire. Después del éxito de taquilla con su conocido stand-up comedy, el show de los 20 kilos, en sus tres temporadas, la comediante Vanessa Senior regresa con Vanesadas on fire a partir de 22 de enero. Se podrá disfrutar de la primera temporada en el Teatro Escena 8 de Caracas. En este gran regreso a las tablas, la primera noche será de doble función, mientras que el fin de semana siguiente, el 29 de enero, contará con invitados especiales como DJ Nanny, Tony Boone y J Love. Falleció Alas Richman, conocido por su papel del profesor Snape en Harry Potter. El actor británico Alas Richman ha fallecido en Londres a los 69 años a consecuencia de un cáncer. Aunque el intérprete era uno de los rostros habituales del cine británico, fue su papel de mago en la película de Harry Potter el que ayudó a marcar a toda una generación, interpretando al profesor de pociones del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Severus Snape, que sentía un profundo y misterioso odio hacia el joven protagonista de la historia. Y en nuestra agenda cultural del día de hoy, traemos el estreno de la película Devuélveme la vida. Mía lleva una vida desenfrenada que le impide relacionarse con su hija Camila. Tras un suceso trágico que lo obliga a mudarse a Miami y un fortuito encuentro con Don Lukey, jefe de uno de los carteles más poderosos de Norteamérica, se involucra en un plan de narcotráfico internacional. Los agentes de la DEA, Contreras y Serrano, irán tras la pista de este grupo para desarticularlo. Por Mía no se preocupe que yo la tengo bajo control. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue anoche? En la madrugada, ¿te sacaste el micrófono? Sí, claro que quería escuchar los gemidos. Me pidieron caramelos y le di chupetas. Claro, claro. Y con esta nota culminamos Mundo 24 Entretenimiento. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net. Quien les habla, Betsabe Castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!